de una posibilidad muy clara de récord en el mundo. Yo creo que a día de hoy la mejor carrera que podamos ver. Tenemos ahora mismo en la carrera las cinco mejores del ranking mundial y son todas ellas, excepto Emma Coburn y alguna más, ¿quién? Todavía no, sí, todas ellas no. De ellas solo ha bajado una de los dos, perdón, perdón, de los nueve minutos alguna vez, pero estoy convencido que hoy podemos, cualquiera de las cinco, se podría llevar el gato al agua por debajo de esa misma. Y la que está desaparecida es la club marquista mundial Ruth Yebet. Sí, parece que hay dudas, hay dudas sobre ella. Tiene ciertos problemas, de hecho es posible que tengamos noticias en los próximos días acerca de sanciones, de sanciones de Doppin y además no solo por Doppin, también por corrupción, además por una entidad independiente, me parece que es la propia IAF la que la ha impulsado, pero parece que va a haber como 120 entre atletas, managers y directivos, 120 sancionados, nada más y nada menos, y una de ellas me temo que es Ruth Yebet. Todo lo que sea por el atletismo limpio, bienvenido sea, porque para el espectáculo, aunque no estén los tramposos que no les queremos, están todas estas atletas que nos van a ofrecer un fantástico 3.000 obstáculos. Quien que ha vencido en Roma y en Oslo, Che Koech que lo ha hecho en París y también Emma Coburn, Chespo y Geruto que han realizado fantásticas actuaciones en las tres pruebas anteriores de 3.000 obstáculos en el atletismo de este año. Muy importante para conseguir ese objetivo de bajar de los 9 minutos que cumpla Caroline Twigona y la tenéis, la Liebre, muy bien con sus ritmos. Vais a ver como siempre, muy valiente Emma Coburn, técnicamente la que mejor pasa a los obstáculos, tiene un plus especial cada vez que pasa, sobre todo la RIA con respecto a las atletas africanas, sale mucho mejor de ese obstáculo. De momento vemos que es Beatrice Koech la que se ha puesto en la segunda posición, siguiendo por tanto a la Liebre. Esta Emma Coburn, si nos fijamos, regulando muy bien, es una mujer que controla perfectamente el ritmo, probablemente haya visto que las libros dan un pelín más rápido de la cuenta y se está dejando caer un poquito hacia atrás, pero si Emma Coburn está ahí, significa que la cosa va muy rápida, porque de hecho lo demuestra lo estirado que ha regulado. Si no, ella estaría prácticamente detrás de la Liebre. Bueno, pues detrás de Karen Tuigón vemos a Chetkoet, King, Yerouto, Coburn, Chemutai y Chespol. Se deja caer atrás, pero aún sin quererlo, en la RIA vuelve hacia adelante, porque técnicamente, como tú decías antes, es muy superior a sus rivales, y ahí ganan unas pequeñas décimas que la hacen ir hacia adelante nada más. Son siete RIAs y eso es importante. El próximo paso, bueno, esto va alrededor de yo, calculo que alrededor de los 57, más o menos, más o menos. Chemutai ahora que ha subido a la cuarta posición. Y volvemos a empezar al triple, a Pedro Pablo Pichardo. Ahora ya portugués, 17-28 en su primer salto. A ver así lo mejora, Taylor 17-60 en el primero. Este es el segundo de Pichardo. ¡Va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Largo! ¡Largo! No para ponerse tal el primero. Pero este es largo, ¿eh? Es un espectáculo ver saltar a este hombre, es súper reactivo, ¿verdad? Da la sensación que tuviera muy ese... Mira que ha perdido como unos 15 centímetros. Fijaros, la acción circular del Hopp, el step la rodilla un poquito baja tal vez en ese step y se podría haber mejorado tal vez un poquito la recepción en la arena. Ahora sí, 17-60. 17-60, lo mismo que saltó Taylor en el primero. Es un gran inicio de concurso y creo que podemos albergar esperanzas de ver... De que vayan a estar con encima de los 18 metros por primera vez en el mundo en esta temporada. 2,55, qué barbaro. 2,55, sí. Bueno, es impresionante, es impresionante porque habían pedido 56 y 57, que ya era tremendo. Esto, claro, ha roto totalmente la carrera. Es una barbaridad. Yo creo que el ritmo bueno es el del grupo. El de Coburn. Sí, para mí ese es el ritmo bueno. Sí, efectivamente. Hace falta que Coburn tenga un buen día, pero si lo tiene es posible que se vaya a nueve pedazos o incluso por debajo. Es que Checoe, que se ha ido ahí y luego Chemutai, que está corriendo en tierra de nadie y que creo que es una táctica no excesivamente correcta por su parte. Sí, estas dos mujeres que están delante, sobre todo la que está delante, aguanta. Este es un récord del mundo como la Copa de un pino. Hace falta que aguante, claro. Por 2.55, recordémoslo, sería ritmo de 8.45 al final. Es decir, récord del mundo por largo. El récord de 8.52. El récord de 8.52 en el mítin de París. Lo que pasa es que es difícil correr en solitario dos kilómetros a este ritmo. Sí, lo que ocurre es que un atleta cuando está en un estado de gracia, vete tú a saber lo que... Lo que pasa, Carlos, es que viendo este ritmo tan rapidísimo, ya han perdido el miedo todas. Y se van todas a por marca personal. Y por eso Macaor se ha quedado un poquito atrás. La campeona del mundo. Van a tumba abierta. Ya veremos lo que pasa al final. Si aguantan las de delante, esto es un marcón como la Copa de un pino, pero es posible que Macaor también consiga una gran marca. Otra vez Taylor. Pichardo, que ha saltado lo mismo que el 17.60 y Taylor quiere recuperar la primera posición. Este hombre es un competidor nato, un competidor sensacional. ¡Qué rápido te va! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Y una vuelta a la vía! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Se recupera la primera posición. ¡Qué maravilla! Esto es atletismo en estado puro, ¿verdad? Es... ¡Ah, es...! Ahora mejor, fijaros que es un atleta, sobre todo de velocidad. Sí, 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 sí. No pierde prácticamente velocidad durante el salto. Algo pierde, evidentemente, pero muy poca. Y da la sensación que siguiera corriendo, ¿verdad? Durante el salto. Y el jump, es que casi me parecía como un intento de dos y medio. Una cosa impresionante. Es que lleva suficientemente rápido como para intentar. 17.86. Pero, ojo, con viento, ¿eh? Con 2,1. Ha tenido mala suerte. Se pone primero, no obstante. Pero esto pinta muy bien. Y esto sí que pinta bien, ¿eh? Bueno, bueno. Es que lo que está haciendo Chekhoek es... Está corriendo absolutamente sola. Ha sacado ya 50 metros a Chespol, que ahora es la segunda. Chemutai tercera. ¿Quién la cuarta? Imagínate quién es la cuarta. Yeruto la quinta. La campeona del mundo. El mató a un navajado, ahora mismo, a la setia posición. Buscamos el paso del 2.000. Es posible que estemos ante 5.49. 2.54. Ha aumentado el ritmo. Esto es un récord del mundo. Es una locura. Si esto no decae de manera estrepitosa por algún accidente o por alguna desgracia, esto es un récord del mundo como la copa de un pino, ¿eh? Tremendo lo que estamos viendo. Vamos a ver si esta mujer consigue aguantar. Le faltan todavía 900 metros. Es decir, cuando Rugevet vació el récord del mundo en París en el 2016, bajó 6 segundos de golpe. Y nos parecía que, bueno, ese récord iba a estar ya por décadas. Nos estamos viendo si mantiene el ritmo a una marca que podría rondar los 8.44. Si mantiene el ritmo. Es decir, todavía tiene margen incluso para perder 8 segundos, 7 u 8 segundos en ese último mil para batir el récord del mundo. Es bestial lo que estamos viendo, ¿eh? Y porque Chespol también está corriendo, francamente, muy bien. Aunque la veáis ahí a 50 metros por detrás, las referencias son todas las otras atletas muy, muy buenas que están detrás, como Kien, como Kavan. Kavan, ese sería el ritmo normal en el meeting, el de esas 5 atletas. Lo de Chespol es muy bueno y lo de Beatriz Chepkoich es que es impresionante. Es que Chespol es posible que esté corriendo por debajo de los 9 minutos. Sí, sí, perfectamente. Fíjate lo que le saca Chepkoich. Es brutal. Y además no me da la sensación de estar perdiendo velocidad, de ir excesivamente fatigada. Técnicamente va bastante bien. No, sí, sí, va bastante bien. De hecho, es una mujer dentro de las africanas. Ahora le está sacando ahí, ya más. Ahí hay unos 55 metros. Sí, sí, no. Es que está aumentando la diferencia con Chespol. Lo que quiere decir es que no va mal. Yo creo que esta chica, bueno, se la ve muy concentrada, con los ojos muy fijos. Está muy centrada en su carrera. Le quedan ya apenas 400 metros al paso por la línea de meta. Y esto, señoras y señores, me parece que va a ser récord del mundo. Pero yo me atrevería a decir... Suena la campana. 7'38. Efectivamente, muchas posibilidades de que caiga uno de los récords más exigentes del atletismo. El de Ruth Lleret en París en el 2016. También suena la campana para Selly Finchek. Chespol. Ahora pasa a la segunda posición. Kanye Fredericks en macabre. Ha aumentado también el ritmo y pasa a la tercera posición. Las dos han pasado, las dos americanas a Chespol. Pero nos quedamos con esta mujer. Estamos viendo algo muy grande. Estamos viendo algo muy, muy grande esto. Es de estas excepciones que rara vez tenemos la ocasión de narrar un récord del mundo. Es maravilloso. Llega a los últimos 200 metros. 8'13. Hay muchas posibilidades de récord. Vamos a ver. Mira cómo se ha ido. Tremendo. De Kanye Fredericks. Qué final más bueno. Se había dicho ya que en el toque de campana las dos americanas habían pasado a Chespol. ¿Quién? Uf, sí. Todavía acelera. Bueno, bueno, bueno. Todavía tiene fuerzas. Vamos a ver el último paso del obstáculo de esta atleta keniana de 27 años que está a punto de batir el récord del mundo. Y acelera todavía más. Qué barbaridad. Qué marco. Madre mía. Una marca increíble. Esto es 8'45. ¿Qué pasó el último obstáculo? Menos. Menos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué maravilla. 8'44, 33. Qué maravilla. Lo escucha Coex. Ah, que esto, esto, de hecho, realmente estas cosas solo pueden pasar en este mito. No sé qué tiene este mito. Aquí vimos a mi Bava la tira que el récord mundo maravilloso del 1.500 y esto hoy es brutal. En París, en París, en París y esto 8'59, 36 y ya nos parecía un increíble. 8'44, 32. Y acaba de meter 8 segundos al récord del mundo. Corriendo solo a los dos últimos kilómetros. Es brutal, brutal lo que acaba. Mira, 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 Freddy. Qué maravilla. Freddy, 9'00, 85. 9'00, récord americano. Corrego de Estados Unidos. Récord de área. Qué barbaridad. 10'9, 04. Qué barbaridad. Connie Freddy, la subcampeona del mundo. Qué carrerón más tremendo. Está a punto, a punto de bajar de los… Toda la carrera, fíjate, concentradísima. Se notaba en sus ojos la determinación. Mira, 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 qué imagen. O sea, estaba claro en qué estaban puestos sus pensamientos. Y sí, ya es capaz todavía de acelerar esta chica. O sea, estamos hablando de una marca no de altísimo nivel masculino, pero que ya de un cierto nivel masculino. Sí, 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 claro. Independientemente de que los obstáculos sean un pelín más bajos. Claro. Es tremendo esto. Ya es una marca… Podemos decir que esta es una marca ya de muy madura, ¿no? Es tremendo. Te diría que, por ejemplo, esta es una marca de 3.000 liso femeninos. Bueno. Bastante buena. Bastante, bastante buena. Efectivamente, qué barbaridad, qué barbaridad. Madre mía. Pero es que, lo que decíamos, han perdido el miedo. Han visto que era una carrera mágica, que en la pista había magia, había algo especial. Después del paso de Tuigón en 2.55, 5.49.81 el 2.000. Y han dicho, todas vamos a por una gran marca. Pues mira, la marca de Kroni Fruerix, también récord nacional de Chen Mutai, marca personal para Chen Keimin, marca personal para Yekemei, marca personal para Javi. Una carrera mágica, absolutamente mágica. Y un tamaño, y un tamaño. Y un tamaño.